Manuel, según el libro Guinness, ¿cuál es el personaje que más veces se ha interpretado en el cine? Santa Claus Santa Claus, 793 películas, ¿esto qué era? ¿Eso es Santa Claus? El reino La pregunta era, la respuesta era a Santa Claus, yo he invitado a Santa Claus, ojo, ojo, gracias a todo el mundo, el invito al reino, claro que sí Muy bien, luego hacemos un duelo, un duelo de animales, venga, turno para Claudia ¿Quién dijo ante un tribunal de la Inquisición y sin embargo se mueve? Galileo Galileo Manuel, ¿quién dijo ojo por ojo y el mundo acabará ciego? Este no Quince segundos, prueba, prueba algo No sé Prueba, no, calma, 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 prueba cosas ahí que quepan Candy ¿Cómo? Sandy, Candy, Bondi Ojo por ojo y el mundo acabará ciego ¡Qué lástima! Has estado ahí, ¿eh? Has estado puntito a puntito, Claudia Gandhi 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 No problem, no problem, no problem No problem, no problem No se hagan nada dinero, ahora te vas a romper la clima, pero hilo que nosotros hemos reído No lo sabe nadie Eso ¡Fozco! Esa es la maravilla Sí quiere te va a ver el pollo Venga y la taza también bueno vamos a mantener un momento la posición de las huellas porque en movimiento no podemos caer venga esta sí esta despacito sí ayer ayer a ver